Buena Cupita, bienvenidos a Uncharted En parte Y aquí es donde quedamos la última vez Y quedamos la última vez Y no me acuerdo que voy a hacer aquí Ah, tengo que bajar por ahí Creo Si, por aquí era Aquí algo Otro feo Sumo notas, leer Que conste que yo, Thomas Hallward, capitán del Dowdels Soy un crédulo imbécil Todo comenzó con la cruz Un mensaje críptico de mi viejo compatriota Con la vaga promesa del paraíso Tenía mis dudas Pero la idea de vivir el resto de mis días en casa Imaginándome cómo habría sido Me pensaba demasiado Me pesaba demasiado, perdón Y nadie ignora una carta del rey De los piratas He logrado sobrevivir luego de que Me dejaran abandonado en la costa de Madagascar He subido al ataque de Erd Heidman Pembroke Y el cachecayan para, güey Estoy para andar leyendo, güey Chau Bueno Quiero que es por aquí Sí, pero voy a ver que es por acá Vamos por aquí Un tesoro por ahí No, no hay nada A la mierda Vamos Hicimos este juego que ha sido muy, muy bueno Me ha gustado mucho el juego De hecho, creo yo que el El juego del año El juego del año El que puede quitar el título del juego del año Puede ser que sea el de Last Guardian Pero hasta el momento El juego del año es Un Charter Concha, hermano Corre, corre, corre Ven, por buen Toma así cuantacolpe, güey Eso, bochorita Creo que tengo que Porque me voy a ir abajo Corre Corre, mierda No Pero corre Corre, por peso Cada No Creo que tengo que hacer otra cosa Ponerle otro contrapeso Creo Ah, sí Sí, ya caché Ya, 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 ya Ya, 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 ya Entendí Vamos para acá Vamos para acá, hombre No No, no creo que sea así Dejen de ponerme Programas de mierda Vamos Vamos a saltar para allá Puede ser No Me alcanzo, bochor Ahí está, ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí, ahí, ahí Puta la, güey Ya, pero ya caché Ya, ya, ya Ya, ya, ya Excelente Creo que ahí me podía contar algo Pero no, no, no lo pesqué Bueno, da lo mismo Esto es el que estoy mejor de mi to He mejorado De que me he cuidado He tomado una sopita Y estoy mejor de mi garganta Eso es bueno Oye No, no, no No, no, no No, no, no Ayúdame Uuuh Qué rígido Gracias, hermano Ojalá, bueno Me gusta mucho esta parte del juego No, no, no Ya, otra rampa aquí Oye Nunca me acostumbraré a esto Oye Otro Bule, no Bule, no, por favor No me van a hacer bule Bueno Tiene que ser las monedas ¿Estás eso? Sí Bastante Bastante tendrá que bastar Bien Solo Solo Avaricia Entendido Ojalá no se nos atranta Qué bien Decimos En ese bule Es hermoso Pensaba que iba a hacer un bule otra vez Me cagan los bule En los juegos Uuuh Vamos a ver a Alex el león A Martín El hipótamo No sé cómo se llama el hipótamo Gloria parece que se llama Y otro es Melmar ¿O no? Melman Melmar es el país de De Alf Bueno, nada que ver Melmac es el país de Alf El planeta de Alf Perdón Dejemos la weá y veamos el juego culeado El espacio Aquellos que sean dignos Nos acorda para eso Él Estaba reclutando ¿Quién reentaba? Avery Estaba reclutando ¿Reclutando para qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡La negra! ¡Pierda! ¡Ah! ¡Caballeros! Las armas al suelo Despacio Todavía te debo de la última vez ¿Puedes ver una ventana? ¿No te alcanzó? Rafe Rafe, responde Estoy en el cemeterio Hoy está negra, Juan Sí, los tengo delante de mí ¿Qué? ¿Dónde se hacen? Regresa a la catedral Sigue los pozos Oye, en cambio Y por el amor de Dios No deshispas Más vale que te apures Estoy chorando, gran culiago Así que nos vuelvo a dar ¿Verdad cómo lo sigo? Contra lo merecí, Juan Sí, pero ¿Dónde en King's Bebe? Necesitarás esa cruz para saberlo Pero Solo hay dos personas Que saben cómo usarla Déjame adivinar Ustedes Si confías más en Rafe Vas a tener que esperar sentada Lo siento, chicos No vine a negociar Bueno Traeme el crucifijo No O sea, güeores Bueno, técnicamente Un crucifijo es Una cruz Bueno, no importa No lo toques Te voy a ahorrar No Te inaugura acá No Corre, salpuleado Corre, mierda Entendido Estoy bien Estoy bien Tengo que bajar de esta cosa Vamos, vamos Deberra Che, su madre La buena es barra Ahora corre Ya Le hago un plan ¿A dónde? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira, no dispara Agua la chucha ¿De dónde creen que vaya? ¿Qué querí? Mierda Ya, vamos Ahí, ya Y vamos ¡Yupi! ¡No! La huella mala, güe ¡Qué burotero! ¡Hay que subir para salir! Y vamos ¡Ay, ay, ay! Agaché, agaché Ahí 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 sí ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eriza! ¡Voy! ¡No, me muere mucho tiempo, güan! Tengo que hacerlo rápido, güan ¡Listo! ¡Hay que subir para salir! ¡Aquí vamos! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Ey, chau! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ojos de verno! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde leí morgalloso ¡Buta! Me quito de nuevo, güan La chucha ¡Ah, no! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Diamita! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Toma, hijo de perro! ¡No se me atan conmigo, conchito mal! ¡Conchito mal! ¡Este, güan! ¡Puta da, güey! ¡Hijo de perro! ¡La escopeta de mierda, güan! ¡Con un puro escopeta de mierda, güey! ¡Fino, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con un puro escopeta de mierda, conchito mal! ¡Ya, culiado! ¡Tengo la escopeta! ¡Venga, conchito mal! ¡Venga, hijo de perro! ¿Quiere en calor, güan? ¡No! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Regen, regen, 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 regen! ¡Regen, regen, 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 regen! ¡Ya, no! ¡No! ¡Es que la escopeta igual tiene 11 valida, güan! ¡No me puede servir! ¡Chulo madre! No se me dan conmigo, va a estar resculiado loco. ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Vamos! ¡Hermano! ¿Dónde vamos a ir? No sé, güan. Me gusta de perderme tanto en los juegos, güan. Las caídas.